Algunas veces uno toma malas decisiones y hay que enfrentarlas, viví muchas cosas ahí cuando llegue a Palmares que tal vez mucha gente lo vea como retiro, pero no, la verdad que yo tengo una familia que me apoya y tengo una mentalidad fuerte. Es que la decisión de la Liga la tomé yo en ningún momento, ahí más bien me habían ofrecido contrato, pero ya yo quería jugar mucho tiempo estando ahí detrás de Patrick. En San Carlos llegué, empecé jugando y después tuve un pequeño rostro ahí con el entrenador y ya después no sigo jugando, creo que el descenso fue bastante fuerte, ningún jugador quiere eso. Llegué en esa duda, llegué en esa duda de qué hacer, que si esto es para mí, pero no pensando en retiro. Y pienso que ahí es donde está la familia, donde están muchas personas. Yo estoy muy agradecido siempre con la gente de Palmares porque ahí sentí esa ilusión. Al llegar a Palmares, la oportunidad que me vieron ahí, ver los compañeros y valorar día a día lo que uno tal vez cuando estaba ahí arriba no se da cuenta. Pienso que me volvió esa ilusión el jugar, ahí tuve más regularidad, uno como jugador, como portero, como para estar jugando. Y ahí se me dio la oportunidad, ya más de cinco partidos, ya puedo jugar todo y ya me iba sintiendo mejor. Eso es lo que tengo que mejorar mucho. Yo he tenido, el peso ha sido mi mayor enemigo, pero hemos ido saliendo. La verdad que uno con trabajo, con esfuerzo, cuidándose en las comienzas, uno logra muchas cosas. Cuando uno se lo propone, logra y eso estoy haciendo acá. Tengo profesionales, tengo entrenadores muy profesionales que me están ayudando en eso. Y ahí vamos echando para adelante, tratar de mejorar día a día. Ahí están los frutos de venir al campeón nacional. Creo que qué más motivación y qué más premio de todo el esfuerzo que uno realizó de atrás.